Bienvenidos a un contenido más del canal, arrancamos con toda la información aquí en Gol Viral. Jorge Fosati fue presentado hoy miércoles 10 de enero como nuevo entrenador de la selección peruana de cara a la Copa América 2024 y las eliminatorias sudamericanas. El estratega de 71 años respondió a las diferentes consultas de la prensa en las instalaciones de la Videna, entre ellas, quién será el nuevo capitán de la bicolor, el detalle del arquero, sé que se estuvo especulando con eso, no tengo redes pero te llegan las cosas, tampoco hay que ir a Harvard, lo hice hace 9 meses, pueden deducir que lo pueden hacer acá, no solo fue Pedro Alese, pero como le buscan la rarita mal no recuerdo Paolo, también fue capitán, cuando está Paolo, él no es el capitán, apuntó el flaco en primera instancia, el ex técnico de la U pasó a explicar por qué no le gusta seleccionar a un guardameta para que lleve la cinta en sus equipos, yo fui arquero, también me tocó la responsabilidad de ser capitán entonces, se armaba el lío en el área rival y tenía que correr 70 metros para meter al medio del lío, dejas un lugar en el que nadie te puede cubrir simplemente para aliviarle la tarea. Todos los partidos de Jorge Fosati con Perú en el 2024, con el flaco en el banquillo, la selección peruana afrontará un año con mucho fútbol, desde partidos amistosos hasta competencias oficiales, primero la blanca y roja sostendrá 4 duelos de preparación 2 en marzo y 2 en junio, por las fechas FIFA, en la primera jornada doble se habla de rivales como Italia y Guatemala, en junio también arrancará la nueva edición de la Copa América que se realizará en Estados Unidos, donde el equipo de todos competirá en el grupo A, junto a la vigente campeón del mundo Argentina, su clásico rival Chile y el ganador del playoff de las ligas de naciones de la CONCACAF, Trinidad y Dovago o Canadá, pasando al certamen con Nebol retornará a las eliminatorias sudamericanas 2026, Jorge Fosati y compañía no tienen margen de error y deberán sumar la mayor cantidad de puntos para salir del fondo de la tabla de posiciones y meterse a la zona de clasificación a la siguiente cita mundialista, será un reto mayor pues los 6 rivales que tendrán al frente son complicados y candidatos a acceder a la Copa del Mundo, Colombia y Ecuador en septiembre, Uruguay y Chile en octubre, Chile y Argentina en noviembre, de esta manera acabará el 2024 para el conjunto dirigido por el ex universitario de deportes. A los que ya almorzaron. Después de haber escuchado al presidente con mucha atención y a Juan Carlos, no hacen más que darme el pie para ratificarlo que lo poco que he venido hablando en los últimos tiempos había cuenta que precisamente teníamos que esperar este momento para después poder hablar con profundidad de la selección priorizando a quienes el presidente bien nombraba a la prensa del país y siempre pensé que no correspondía que por el hecho de ser el técnico de la selección de Perú tuve muchos pedidos de entrevistas de otros países y siempre les dije lo mismo, esperemos hasta el 10, el 10 es la presentación y la primera conferencia de prensa que vamos a dar ya como técnicos de la selección y en profundidad va a ser con la presencia de la prensa peruana que en definitiva tienen la misma camiseta que tenemos los que estamos acá. Después atenderemos por nuestra responsabilidad, insisto, de ser los técnicos de la selección a los medios que sea necesario, pero primero Perú. No tengo más que agradecer en estas primeras palabras a Dios, soy de los que pienso y siento que uno está donde Dios decide que esté. y tratamos siempre más allá de profundizar en el pensamiento, ver si Dios nos está diciendo algo, andá por acá, andá por acá, andá por allá. Gracias al señor presidente, a la junta directiva, al directorio y por supuesto a Juan Carlos, un colega de muchos años en el fútbol, lo dijo él, yo no estoy hablando de su edad, él dijo que tenía muchos años en el fútbol, yo repito lo que él dijo, por supuesto que yo tengo mucho menos que él, pero todo eso se traduce en algo muy serio que se llama experiencia, idoneidad, capacidad, no en vano, es el director de fútbol de la federación peruana desde hace muchos años. Entonces, que ellos hayan tenido la confianza en nosotros, en mi cuerpo técnico y en mí, para conducir esta etapa de la selección, es algo que sinceramente tengo que agradecer y mucho. Como también lo esbozó Juan Carlos y el propio presidente cuando dijo desde el primer momento que hablé con Fosati, sentí que había predisposición al desprendimiento. Y sí, fue un desprendimiento tener que dejar a un club donde lo único que tenemos es agradecimiento por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos vivido, y cuando digo a un club, digo a toda su gente, y allí lo engancho con el tema de la selección. También he dicho otras veces, cuando ni soñaba en estar acá, que yo estaba agradecido al hincha peruano en general, al aficionado al fútbol de Perú en general, por supuesto que en particular al hincha universitario. Pero a lo largo del año hemos recibido cariño y respeto también de hinchas que se nos manifestaban. Yo soy de tal club, yo soy de tal otro, yo no soy de universitario, pero quería saludarlo, quería esto, lo otro. Eso nos ha ido dando a nosotros algo que va más allá del orgullo de estar hoy acá siendo presentado como técnico de la selección, que también lo es el orgullo de dirigir a la selección a una selección. Pero no es cualquier selección. Por eso entra el honor, el honor que se desprende de los sentimientos, de los sentimientos que se desprenden de lo que acabo de decir. Y así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por vinernos, pero nos veremos pronto con más info aquí en Gol Viral.